¡Hola, hola! ¡Buenos días! Bienvenidos un día más al canal de Antonieta Tips. Hoy vamos a hablar de cómo restaurar las rosas que ya han perdido rigidez en los pétalos. Esto por el desabasto de agua que sufrieron. Quiere decir que los ductos de la rosa se van tapando poco a poco. Entonces ya no llega la suficiente agua a los pétalos. Lo que provoca es esta cantidad blanda en las flores. Si se dan cuenta, pues están casi a punto de perder los pétalos. Antes de que pierdan los pétalos, todavía podemos rehidratarla. ¿Cómo se puede hacer eso? Primero, estar conscientes de que la rehidratación puede servir una o dos veces, pero va a llegar un momento en el que los rosas definitivamente ya no se van a volver a rehidratar y hay que desecharlas. Aquí tengo unos ejemplos. Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar las charrosas, las vamos a sacar. Una vez que hemos sacado las charrosas, pues esta agua ya no nos funciona. Entonces ya no la vamos a estar ocupando. Yo aquí tengo un recipiente nuevo que ya está desinfectado. Por lo general yo mi recipiente siempre los lavo con un poquito de cloro para que se mueran todas las bacterias que puedan estar dentro y no afecten nada a las flores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, hay que medir el pH del agua. Por lo general el agua tiene un pH entre 6 y 7. Yo utilizo generalmente estas banditas. Si ustedes no tienen estas banditas, no es importante. Yo esto lo voy a utilizar o hacer con el fin de que ustedes entiendan por qué es importante aumentar la acidez del agua. Bueno, ya les adelanto un poco. Entonces, yo lo voy a medir. Y voy a comparar más o menos en dónde está. Ahorita yo tengo una acidez aproximada de 6. Esta agua tiene un pH de 6. La mitad es 7. De 7 para arriba es alcalino. O sea, de 7 a 14 es alcalino y de 7 hacia abajo es ácido. Lo que queremos hacer es bajar la acidez de esto para que nuestras flores puedan tomar más agua o puedan limpiarse los ductos con la acidez de esa agua. ¿Qué vamos a hacer? En un recipiente ya desinfectado, nosotros vamos a agregar el agua. Lo voy a completar con un poquito de esta agua. Y en este caso nosotros vamos a utilizar limones que tienen ácido cítrico. Vamos a exprimir. Esto para lograr bajar la alcalinidad del agua y poder llegar a una acidez de 3.5 a 4. Es el mejor ambiente donde pueden restaurarse las rosas que ya han sido deshidratadas. Este es como primer punto. Ya que tengamos el agua así, si se dieron cuenta, yo no agregué ni desinfectante como puede ser el cloro ni azúcar. De hecho, si vamos a hacer esto, está prohibido agregar azúcar porque el azúcar solo acelera el proceso en el que las flores se abren. Entonces, voy a medir de nuevo la acidez. Les digo esto solamente con el fin informativo. Ustedes con que simplemente tomen un recipiente y agreguen el limón. Posteriormente, si se dan cuenta, de un 6 en el que estaba, yo ya logré bajar la acidez a un 3.5. El color que está aquí está entre 3 y 4. Entonces, con tantito jugo de limón, nosotros ya bajamos la acidez. Ahora, lo que hace la acidez en las flores y más en las rosas es aumentar o empezar a abrir los ductos por los que pasa el agua para volver a hidratarse. Entonces, otra cosa. Nosotros tenemos que nuestras flores abarcan de aquí hacia acá. Todo este camino tiene que empezar a tomar agua. Lo que tenemos que hacer es acortar un poco el camino para que el agua se absorba más fácil en los pétalos. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacerlas un poquito más pequeñas. Entonces, acortamos el tallo, esto con la finalidad de que el caminito por donde pase el agua sea mínimo y nuestras flores puedan absorber más rápidamente el ácido cítrico. Ahora, ya que hayamos cortado nuestras flores, las hayamos metido en nuestro agua con ácido cítrico, el siguiente paso es meterlas al refrigerador en un espacio que tengamos, las ponemos ahí y las dejamos de 4 a 5 horas para que puedan recuperarse. Si no se recuperan en esas 4 a 5 horas, podemos dejarlas 24 horas, o sea, de la noche a la mañana. 12 horas, perdón. Serían 12 horas, las dejamos ahí y al siguiente día ya las sacamos y podríamos ver la diferencia. Ahorita solamente las vamos a dejar 4 horas para que podamos ver la diferencia. Hola, hola, ya estamos de regreso. Acabo de sacar las rosas del refrigerador y si se dan cuenta, ya se hicieron un poco más rígidas a como estaban antes todas caídas. Entonces, como no podemos mantener las rosas en agua con ácido todo el tiempo, lo que vamos a hacer es cambiarlas de florero. Aquí ya tengo uno preparado con agua desinfectada y todo. Les vamos a hacer un pequeño corte, muy chiquito porque de por sí ya están pequeñas, entonces, cortarle más no va a quedar nada de detalle. Destaponar lo que se pudo haber tapado, lo ponemos en nuestro florero nuevo. Este agua todavía lo podemos utilizar para regalar algunas de las plantas. Si tienen rosas o hortensias, el agua ácida les hace muy bien porque aumenta la acidez del suelo. Y así quedarían nuestras rosas ya rehidratadas. Cualquier duda o comentario déjenoslos aquí abajo, nosotros les estaremos respondiendo. Si les gustó el video, por favor, denos like o darle toque a la campanita para que les avise cada vez que sacamos un video nuevo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta pronto.